Están a abrir los portones del Estadio Monumental, se viene River, todo preparado para que el micro con los jugadores parta rumba a la bombonera, muchísima gente multitudinario, el banderazo de los hinchas de River, que le pusieron color y calor a esta tarde, con globos, con banderas, con bombos, también con algo de pirotecnia, bengalas, entonces, todo para despedir al plantel de River rumbo a la bombonera, es inminente la salida, están por abrir el portón desde adentro, ya también algunos hinchas que están en el estadio, en el playón interno de River, que empiezan a hacer gestos para los hinchas que están afuera, como diciendo, ya sale el micro, Mientras tanto, la gente, que sigue cantando, sigue alentando, que está desde muy temprano aquí, en el Estadio Monumental, sobre la avenida Dabondo, en el puente Labruna, para despedir al equipo rumbo a la bombonera, el micro, que estaba pautado, para esta hora, que saliera, rumbo al Estadio de Boca, los últimos detalles, por parte de la seguridad de River, algunos oficiales que se van acercando, empieza a desplegarse la pirotecnia, y me parece que en cualquier momento, vamos a estar viendo, al micro de River, salir, del Estadio Monumental, muchísima la cantidad de gente, realmente impresionante, el hincha de River, que se acercó aquí, al Monumental, para despedir al equipo, como suele pasar, habrá dos micros, en uno, sale la delegación, en otro, los dirigentes, se abre, ahora sí, el portón, y sale River, para la bombonera, escoltado por la policía, empieza a acercarse el micro de River, bajo el aliento de miles de simpatizantes, en el Monumental, ahí vemos a la policía de la ciudad, una camioneta, un patrullero, y ya mismo va a acercarse el micro de River, impresionante, el despliegue de la gente, del millonario, para alentar, para despedir, al micro del millonario, y un mensaje claro, ¿no?, en este momento, en el que, los hinchas visitantes, no pueden ir a la bombonera, de alguna manera, acompañar, al equipo, en este partido, clave para River, obviamente, como siempre lo ves, un superclásico, pero en el que, los hinchas de River, el plantel de River, considera que, puede ser clave, a la hora de, definitivamente, empezar a pelear el campeonato, en un año complicado para River, en un año irregular, también, para el millonario, eliminado de la Copa Libertadores, sin mostrar su mejor versión, en lo que va de la temporada, puede llegar a ser un despegue, un quiebre anímico, para el equipo de Marcelo Gallardo, este clásico, contra Boca, como lo fue, también, el año pasado, a esta altura del año, más o menos, también, cuando River, le ganó a Boca, en el estadio monumental, y luego, terminó, siendo campeón, eso cree, el hincha de River, eso espera, el hincha de River, que pase, esta tarde, frente a Boca, va, en la homonera, la seguridad, que, va despejando, algunos hinchas, que están, aquí, en la, avenida, un adondo, todo preparado, el micro, que, va a ser escoltado, por, la policía de la ciudad, y también, por la gente de River, fíjense, esta imagen, impresionante, la gente de River, escoltando, al micro del millonario, con banderas, con bombos, un despliegue, realmente, impresionante, del hincha de River, diría, que, hasta, la hinchada de River, la subcomisión del hincha, está, organizando, todo, a la par, de la gente de seguridad, para, que noten, un poco, el, el nivel, de, de trascendencia, que tiene, en este caso, la subcomisión del hincha, organizando, este banderazo, salen los bombos, siguen saliendo, hinchas de River, desde adentro, y, en cualquier momento, vamos a tener, al micro, el millonario, un aliento, ensordecedor, de los hinchas de River, con copas de truendo, con mezcalas de hundo, y aquí viene el micro de River, aquí viene, entonces, el micro de River, sale el millonario, sale el millonario, para la bombonera, empieza a salir, uno de los micros, lo veo, a González Pires, en la parte de adelante, el defensor de River, que concentra para este partido, después de varios, sin hacer lo propio, el primer micro, ahí está Marcelo Gallardo, en la parte de abajo, aquí está, Marcelo Gallardo, salvando a los hinchas de River, en la parte de abajo, del micro de River, allí lo vemos, entonces, a El Muñeco, atrás, Jorge Grito, el presidente de River, en la parte de arriba, los jugadores, lo veo a Matías Suárez, lo veo a Pablo Díaz, último está Armani, último Armani, que también estuvo en duda, en algún momento, para este partido, finalmente jugará, Juan Ferquitero, el colombiano, siempre clave, en los últimos superclásicos, se va, el primer micro de River, rumbo a la bombonera, impresionante, lo que estamos viviendo, aquí en el estadio monumental, se va a Anderazo, a los hinchas de River, compando, el estadio monumental, compando, el fuente de la... y alentando a su equipo, rumbo al partido, más importante del campeonato. que no se va a ir, pero el partido, el primer micro de la bombonera, que no se va a ir, como se va a ir.